Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero amar, dame tu parecer Dame tus deseos, yo quiero oír, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer Dame lo que necesito, para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus adentro, tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida, dame tu vida para vivir Déjame ver los que te dudas, dame bien tu gracia, tu poder, David Dame tu corazón Déjame ver tu cereo, para ser cambiado, tu amor, dame tu corazón Dame lo que necesito, para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus adentro, tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus adentro, tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida, el camino que debo seguir, dame tu corazón, todo mi noto, todo mi Amén.